Y ahora Para que lo grabes al Saúl Aquí en Freaky Rumba Este viernes es bonito, este viernes es bonito Con Jason Mandel y su orquesta Son tantos días que no duermo y pienso en ti Preso en mi casa y en silencio por amigo Mientras el viento va llamando en el cristal Te espero aquí Vuelve conmigo En nuestra historia hay algo que no marcha bien No es la primera discusión de nuestra vida Pero aquí espero a que regrese nuestro tren Ven pronto ven o ven Vamos a cantar a la Freaky Rumba ¿Dónde están? ¿Dónde estarás, verano, ardiente, invierno, frío? Aunque los días sean tristes y aburridos No sé qué hacer si no estás tú ¿Dónde estarás, dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás, cariño, 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 día a día? Como la nieve espera el sol de primavera Mi amor te espera Y mientras tanto, ¿dónde estás? ¿Por qué te escondes? Aquí te espero con el sol en la ventana Dónde se duermen tus caricias ¿Dónde estarás, dónde estarás cariño mío? ¿Dónde estarás, verano ardiente y tierno frío? ¿Dónde los días sean tristes y aburridos? No sé qué hacer si no estás tú ¿Dónde estarás, dónde estarás cariño mío? ¿Dónde estarás noche, entre a noche, día a día? Como la nieve espera el sol de primavera ¿Cómo te esperas? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás cariño mío? Verano ardiente y tierno frío ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Te busco y no te encuentro Solo sonido yo me siento ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Noche tras noche Soñando conmigo ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Todos los días son tristes No sé ya ser si no estás tú ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? De pronto vengo de perdida De pronto vengo de mi preferida ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Siento un pasivo en el alma Toda la de mi corazón ¿Y dónde estarás? ¿Y dónde estarás? Hoy es el lecho, Manuel